bienvenidos una vez más a mi canal gabriel smith y hoy les traigo una inspiración en el tema de invierno esto es una colaboración con me cultivas and beauty lovers del grupo de facebook donde yo pertenezco se amenizadora de allí les estaré dejando por aquí abajo el link del grupo para que los que quieran visitarlo pues vayan y se suscriban si quieren al grupo también pues a mi canal si se pueden suscribir gracias muchos thank you este pues si me inspiren en este look en los colores brown por los árboles naranja por el sol este azul por el cielo el agua el hielo y blanco obvio por la nieve porque donde yo vivo a veces neva y ya y porque el winter del invierno es frío es frío entonces pues este es el look el labial pues es un tono bronceado me gustó me parece que va bien con el look este pues si les voy a estar dejando ahora con el tutorial no con como lo hago este ya eso ya 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 ¡Gracias! 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 activo, este, aquí está el look, eso todo, gracias por haber visto el video, bendiciones, gracias por haber visto el video, gracias por haber visto el video, bendiciones, bye. Chau. 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 Chau.